Y dudablemente, amigos nuestros, Vallecillo se ha caracterizado por tener gente alegre y de charachera. Y por supuesto, pues no puede faltar la música, porque la música, pues alegra los corazones y también, pues recuerda muchas cosas. ¿Verdad que sí, don Eleazar? Sí, señor, aquí estamos. Eso es, es don Eleazar Quiroga, que viene de una familia, amigos nuestros, también de músicos, ¿verdad? El tío Vique. El tío Vique aquí. El Uviges. El Uviges Quiroga, sí. El Uviges Quiroga, ¿verdad? Que fue el que le... La herencia. Es la herencia que tengo yo. Exactamente. Y acá es Antonio Villarreal. Antonio Villarreal, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Toño. Toño y Eleazar. Pero ustedes forman este dueto, ¿y cómo se llama el dueto? A ver. Pues los económicos. Ah, caray, ¿por qué los económicos? Porque cobramos muy poquito. Cobran poquito. Ah, fíjate, es un comercial, ¿eh? Es un comercial, cobran poquito. No, está bien, ¿verdad? Pues los económicos, así se quedó el grupo. La gente, la gente ahí cuando nos habla y nos lleva a alguna fiesta, pues así nos dicen, ahí está los económicos. Y son los que alegran aquí. Pero qué música, porque van a ver, aunque son económicos, pues bueno. Oh, son muy buenos. ¿Verdad que sí? Sí, ellos nos van a interpretar, amigos nuestros, el corrido de Vallecillo, Nuevo León. Y escrito por el profesor Juan Manuel González, cronista de este municipio. Así es que, pues vamos a escucharlos, ¿no? Adelante, sí, señor. Voy a empezar a cantar y permiso yo les pido. Voy a cantar en el corrido a mi natal Vallecillo. Yo les canto a los pueblitos de mi natal Vallecillo, donde hay mujeres bonitas y verdaderos amigos. Vallecillo, Nuevo León, donde hay hombres de cultura. En mi fe, en canadería, también en agricultura. A esos bonitos pueblitos, ya vamos a visitarlos. Pasamos por la rejilla, para llegar a San Carlos.